Las moscas pueden enviarse para que tú entres en miseria, tú no encuentras trabajo, los caminos se te son cerrados, tú no encuentras ni siquiera para comer, entra en depresión porque comienzas a estar sucio, porque como no encuentras, los caminos se te cierran, no encuentras para comprar detergente para tú lavar tu ropa, no encuentras para comprarte una rasuradora y mucho menos para peinarte, tu ánimos cambia, es una destrucción total, todo depende para qué se envió esa enviación de las moscas. ¿Qué pasa con las moscas? Que cuando se prepara el moscón, como te dije, ese moscón hace su entrada primero, por eso siempre, las personas que nos están escuchando van a ver que siempre entra una mosca, una primero que llega y esa mosca flotea en la casa central, se pega en la boca y se te quiere comentar por la nariz y en una como que se te quiere comentar por los ojos porque lo que quiere es hacer su trabajo, pero cuando ella entra en cada lugar, en cada lugar que ella entra, ella está poniendo su gusanito. ¿Qué pasa? Que llega un momento que esa mosca se posa sobre algo, entonces ella comienza a tirar todo lo que se envió, si usted la observa, ella comienza y hace así, tú ves que comienza así, como si fuera aplaudiendo, comienza así, aplaudiéndose, y entonces tú vas a ver si tú la observas, aquí detrás, en la parte de las alas, es que tienen la mayor parte del polvo, eso ella lo sube para arriba, como los perros cuando se ponen bravos, que suben los pelos para arriba, entonces cuando ella sube la parte céntrica de aquí, que la sube para arriba, las alas, entonces ella como que comienza a suavizar, tú no sé, tú has visto que ella con las alas, comienza a que hace un sonido, y se está haciendo así, con las alas, pero mientras se hace así con las alas, las manito, la va sacudiendo, y luego que ella hace eso, que ya tiró a lo que fue enviada, fue herida, floretea la casa y ya se va, entonces después que ella hace su escenario, entonces miren las pequeñas, hay que se te llenan el hambre de moscara bien, eso se puede hacer, en una familia, o sea, la familia completa, por apellido, o sea, se escoge la mosca, por ejemplo, yo soy Torres, o sea, que no a los locos que envían esa mujer, no, no a los locos, con nombre y apellido, con nombre y apellido, y que es cierto hay que es en el nombre de Bersebú, el que está detrás de su trabajo, sí, porque ese tipo de trabajo pertenece a la magia negra, no a magia blanca, ni a magia roja, porque todo lo que se le tira la mosca, o a cualquier tipo de insectos, se tiene que ir al campo santo, que se le llama, que es el cementerio, a buscar tierra del cementerio, para hacer esto, o sea, no hay cualquier cosa, por eso te hablé de que ella puede traer la muerte, incluso la enviación de con mosca, puede traer hasta locura a la casa. Se han conocido demasiados temas profundos a nivel de lo que tiene que ver la oscuridad, incluso la palabra de Dios dice que Satanás fue convencido por la maldad, en pocas palabras fue convencido por la oscuridad, Satanás opera a través de ella para convencer a muchas personas, y hay muchas cosas que nosotros desconocemos, las cuales vamos a traer a la luz o a colación en esta entrevista, y yo sé que será de gran bendición para todo ese pueblo que está ahí. ¿Quién no tiene cucaracha en su casa? ¿Quién no tiene hormigas? ¿Quién no tiene ratones? ¿Quién no tiene diferentes insectos? La invitada que traemos en el día de hoy, ella tiene un amplio conocimiento, ya que ella trabajaba con estos insectos, y yo sé que ella no va a traer luz para que usted pueda conocer y entender contra qué usted está peleando. Por eso le pido a toda la audiencia que se cubra con la sangre de Cristo, que declare la sangre de Cristo en su casa, que se unca antes de ver este video, que ayune y ore, porque lo que se está hablando en estas entrevistas es demasiado profundo. Mi hermana Belén Torres, bienvenido una vez más a esta plataforma Jonathan Pascual TV, de verdad para mí es un honor tenerte con nosotros. Dios bendiga, Dios bendiga a la audiencia que nos está escuchando, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, y que el Eterno lo cubra con la sangre de su hijo amado Jesús de Nazaret. Para mí también es un honor estar con cada uno de ustedes, esperando en bendición del Dios del Cielo, que podamos ser el canal de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan y que nos seguirán escuchando en el nombre de Jesús. También quiero darle la gracia a la audiencia por su apoyo, porque muchas personas han visto algunos comentarios en diferentes plataformas, donde Adán por bueno y visto nuestro contenido para la gloria de Dios, porque el objetivo, en fin, es abrir los ojos espirituales sin ningún tipo de querer algo a cambio, sino nuestro trabajo en el Señor es abrir los ojos espirituales y le pedimos perdón a aquellos que se sienten mal, por algunos temas que traemos, que malinterpretan la cosa, que nos perdonen, pero ese es nuestro trabajo en el Señor, sin ningún otro objetivo más que enseñar, para que usted pueda aprender cómo contrarrestar la obra de la tiniebla en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 8, yo quiero que usted busque conmigo su Biblia, todo lo que hablamos lo hablamos por las palabras, por las escrituras, todo lo que sale de la escritura ya no tiene validez. Éxodo, capítulo 8, verso 7 en adelante, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, Orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Dijo Moisés a Faraón, Dígnate, indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Entonces respondió, entonces Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová, nuestro Dios. Padre, gracias Jesús. Gracias eterno mío por tu palabra, Rey. Te pido en esta hora, Señor, que abra los cielos a mi favor, y que cada vida y cada corazón que escuche esta transmisión, Señor, sea de edificación a su vida, y que pueda abrir sus ojos espirituales, y que tú le llegues a contrarrestar en el nombre de Jesús. Amén. Tú decías que en muchos hogares, en la introducción, que no hay falta rana, falta los cangrejos también, cangrejos, incluso los gusanos, y en esta hora, gloria al Señor, ¿por qué tomamos esa escritura? Porque vamos a hacer un aclarante, no todo, no todo es la tiniebla. Hay cosas que vienen del mismo Dios del cielo. Cuando vamos a ver en el libro de Éxodo, cuando Dios envía la plaga a Faraón y a su pueblo, y a todo Egipto, era porque Faraón no quería dejar ir al pueblo del Señor, adorar al Señor. Porque Faraón tenía su pueblo esclavizado, digamos, en un buen español, maltratándolo, y oprimiéndolo, como dicen las escrituras. Entonces, Dios permitió que plagas vinieran sobre ese territorio, para que este hombre obedeciera la voz del Señor. Hay momentos, Pascual, que no es Satanás, que no son los brujos, que es el mismo Dios del cielo, que envía ciertas situaciones para que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos al Señor. Pero hay diferentes formas de darse cuenta cuando es Dios, porque hay tres formas de que ellos lleguen. Cualquier tipo de insecto puede llegar a nuestras vidas, porque estamos desobedeciendo algo que Dios te está diciendo que haga. Para que tú entiendas que con manos fuertes tú tienes que hacer lo que Dios te está diciendo. Que eso fue lo que pasó en este escenario del libro de Éxodo. Fue el mismo Dios quien mandó a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón, porque Faraón no quería dejar ahí al pueblo adorar a Dios. Y dice, cada vez que pasaba un escenario, dice la palabra, que el mismo Dios endurecía su corazón. O sea, para que el pueblo, ¿por qué Dios lo endurecía? Para que el pueblo viera el poder del Dios eterno. Para que el pueblo reconociera y agradeciera de cómo fue que Dios lo sacó con prodigio de parte de él. Entonces, dice la Escritura que cada vez que este hombre, Moisés y Aarón, iban a hablar con Faraón y Faraón accedía, entonces volvía a Dios y endurecía su corazón y Faraón no dejaba ir al pueblo. Entonces, yo puedo entender que hay una manifestación que Dios mismo es quien la hace para que tú y yo obedezcamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra. Otra forma de que entre en esas plagas es la higiene. Cuando una persona no es higiénica, no tiene un control de calidad en la higiene en su casa, puede que tenga diferentes tipos de plagas. Por ejemplo, si yo soy una persona que no acostumbro a fregar los trates en la noche después que haga una cena, pues obvio que las ratas van a venir porque las ratas van donde está la asquerosidad. Igualmente que las cucarachas. Si yo soy una persona, porque hay que hacer aclarante para que todos no lo satanicen y que todos no vengan a decir yo tengo ratas, yo tengo esto, me hicieron brujería. No, porque si usted, sabiendo de su condición que no tiene higiene en su casa, usted comienza a decir que el vecino le hizo brujería, usted está levantando un falso testimonio. Cuando realmente no es así, entonces un falso testimonio es un pecado. La Biblia dice que no levantemos falso testimonio a nuestros hermanos. Entonces hay que hacer un análisis cuándo es Dios por nuestra desobediencia, cuándo es nuestra falta de higiene y cuándo es la siniebla. Ejemplo, cuando es Dios, tú te vas a dar cuenta porque el mismo Dios va a tratar contigo que la situación que tú estás viviendo Él la está permitiendo para que tú te doblegues a lo que Él te está diciendo que haga. Y si tú no entiendes, Él te va a seguir mandando otras cosas y otras cosas y otro proceso y otro proceso hasta que tú entiendas tu llamado, tu posición y qué es lo que tú tienes que hacer de parte de Dios. Ahora bien, también tienes que analizar, pero ven acá, yo lavo en la casa una vez al mes. En esa vez al mes somos 11 en la casa, un ejemplo, y todos los 11 familiares estamos ensociando ropa y que saben y que toalla y la tiramos en un rincón. Cuando usted viene a levantar la ropa para lavarla, quizá húmeda, usted puede dañarse sin pie, usted puede encontrar cucarachas, ratas, lo que sea, cualquier insecto, pero eso es por medio de la humedad y de lo que es, no sé cómo decirlo, la cochinada, como decimos, hay una persona media cochina o puerca, como dicen en un dialecto popular. Ahora bien, cuando pasa eso, la forma de que Dios te está tratando contigo, la única forma de tú sacar eso de tu casa es obedeciendo la palabra de Dios. Si Dios te dice que tú vas a ser pastor y tú te rehúsas a ser el pastorado cuando ya todo está preparado en el escenario, pues Dios va a permitir que ciertas situaciones vengan para que Dios, para que Él quebrante tu corazón y tú entiendas que tú tienes que hacer lo que Él te está mandando hacer. Si un ejemplo es porque yo soy cochina, yo no limpio la casa y hay un reguero, pues entonces yo tengo que ver, observar, oye, pero que yo tengo esto así porque hay que ser consciente. Automáticamente tú higieniza la casa, tú limpias tu casa, tú pones todo en orden, tú lavas tu ropa, esos bichos se van de tu casa. Ahora bien, cuando vienen de las tinieblas, tú puedes limpiar lo que tú limpias, tú puedes obedecer a Dios lo que tú obedezcas y es que tú tienes que cerrar las brechas porque hay mucha gente que dicen que obedecen a Dios pero hay brechas abiertas porque yo no concibo de que un cristiano te manden influencia y te caiga y te haga efecto. Cuando la Biblia dice, gloria al Señor, cuando la Biblia dice que aún el hades siendo tan temible no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, cuando tú, gloria al Señor, estás en desorden espiritual, cualquier influencia que te envíen, eso puede afectar tu vida espiritual y tu vida física, tu vida económica en todo el ámbito de la palabra. Si vamos a hablar de un tipo de insecto, ejemplo, ya hablamos que Dios puede enviallarlo para la obediencia de nosotros, pero hay cosas que antes de llegar a los insectos, llámese como se llame. Primeramente, el ambiente se torna muy pesado. Si a los insectos no llegan de la noche a la mañana, hay ciertas características que cuando tú tienes discernimiento espiritual o cuando Dios te ha sacado de ese mundo, porque yo, como Dios me sacó de ese mundo, puedo discernir fácilmente cuando las cosas van a comenzar a marchar mal. Porque lo primero que acontece en el lugar que van a llegar a ese tipo de influencia, llámase enviaciones, es que la casa, aunque los bombillos estén encendidos, se nota oscura. Se nota una oscuridad, aparte de la oscuridad, se nota un ambiente un poco pesado, como que ya no se fluye igual como familia, sabe que la familia tiene que interactuar, que fluir, sino que tú sientes como que hay un ambiente rígido, como que el ambiente está como que no es al adecuado el que tú estás acostumbrado a ver. De momento, tú enciendes todos los bombillos habido y por haber y tú sientes que aún, y yo sé que mucha gente aquí se van a sentir identificados, aún todos los bombillos se están encendidos, tú sientes como que hay una oscuridad que no depende de bombillos, sino que esa oscuridad viene ya porque en la misma tiniebla están haciendo actos de presencia en el lugar. Ahora bien, tú como cristiano, Jonathan, o la audiencia que nos esté escuchando, si pasa eso, usted tiene que, en un automático, arreglar su vida con el Señor, porque usted tiene que ser consciente y ser una persona sincera con Dios y decir, bueno, yo estoy practicando tal cosa y por tal cosa yo estoy practicando siendo cristiano, porque hay cristianos que hacen su cosa de escondida, hay siervos y siervas que delante es una cosa pero detrás es otra. La Biblia lo especifica y dice claramente que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. La Biblia también dice que hay trigo y hay cizaña, hablando que somos dos tipos de cristianos, porque estamos juntos todos. La Biblia también habla en el libro de Mateo capítulo 25 que hay diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas y que las insensatas se quedaron cuando el novio vino. O sea, entendemos que no todo el que tenga el evangelio es firme y es recto y no todo el que tenga el evangelio tiene una integridad ante el Señor y no todo el que está en el evangelio tiene temor a Dios, porque realmente en estos últimos tiempos el temor a Dios es que hace falta. Hace más falta mucho temor al Señor. La gente más bien le tienen temor al pastor, al diácono, a que me pongan una disciplina, a que dirán de mí, pero no tienen temor al dueño de este asunto, porque cuando tú tienes temor, tú tienes temor de hablar de un hermano, tú tienes temor de agredir a un hermano, tú tienes temor de meterte en un contienda con un hermano, porque hay un temor de la palabra que te prohíbe hacer esto. Ahora, cuando tú comienzas a hacer cosas así, lo primero que va a acontecer es que hablé del ambiente que todo se torna medio oscuro, pero después del ambiente tú vas a sentir un mal olor que entra a tu casa, ese mal olor, que lo le enseñó, son los síntomas de que eso ya va a venir, ese mal olor huele como a acético, como azufre, ajá, primero huele como acético, este es, esto no sé cómo llamar en algunos países, este es el olor como cuando hay un baño que se está derramando, ese olor, ese olor, un toilet, algunos para ellos se le llaman toilet, un baño cuando respira, ajá, algo así, ayúdenme ahí, porque ustedes saben su intelecto, o letrina, exacto, ese olor sube dentro de tu casa y tú dices, ¿por qué este olor tan feo? Hay momentos que de repente puede hueler a carne putrefacta, o sea, carne podrida, de una carne ya, tú sabes que, que de una persona que ya murió y ese olor como a cuando la gente tiene una llaga, o a humo también puede ser, hay diferentes tipos de olores, puede ser a carne podrida, a veces puede ser a ratón, a rata muerta, pero tú buscas y buscas y buscas la casa y tú no encuentras dónde está el olor, entonces son los síntomas de que algo se está, que no viene de parte de Dios, eso no viene de parte de Dios, cuando tú sientes síntomas así, eso no viene de parte de Dios, tampoco por tu cochinada, porque se supone que tú eres limpio, que tú eres una persona que yo entiendo que el cristiano tiene que ser limpio. Ok, vamos acá, yo vivo en una tercera, en una segunda, en una cuarta, en una quinta y allá arriba yo no paro mucho en la casa y hay un reguero de moca. En primer lugar, hermano mío, si tú me dices que ve en una primera y tú no estás en tu casa, yo puedo entender que como estás en una primera, cualquier basurero que haya, las mocas pueden entrar, pero en automático cuando la persona vive en segunda, de segunda para arriba es imposible que cualquier tipo de insecto entre, ¿por qué? Por la distancia, tú sabes muy bien que algunos ratones, ratas, sí pueden trepar por encima de los alambres, por escasamente, por las alturas. Ahora, cuando tú ves moscas en una altura así, hay algo espiritual que se está moviendo y no viene de parte de Dios. Por lo que te digo, porque tú me estás diciendo que tú no, me siento a Dios, tú no estás en tu casa siempre, pero tú encuentras un enjambre de moca, cuando los insectos llegan, te dan un mensaje de que algo te han enviado, que la mosca trae miseria, la mosca te está dando a entender que me enviaron a mí, un ejemplo, que yo sea una mosca, un ejemplo, porque si tú encuentras una mosca, no hay problema. La mosca solamente anda detrás de lo que está podrido. Lo que está podrido. Si tú encuentras una mosca, no hay problema porque es una mosca. Puede ser que tú encuentres dos, pero cuando tú encuentras un enjambre de mosca, cuando tú ves que en las perchas de tu ropero hay muchas moscas, cuando tú ves un ejemplo que en la cocina, en el gavetero, que tú estás hablando y te quieren entrar dentro de la boca, en el baño, donde quieras, no tanto eso. Otro signo es que cuando es de noche las moscas no salen. Las moscas de noche se esconden todas. Puede ser que en el día, porque hay tiempo de mosca, por ejemplo, en el tiempo de mango, siempre hay mosca. Ya ahí no vamos a decir que ninguna cosa de esa espiritual. Pero si tú no estás en tiempo de mango y tú encuentras un enjambre de mosca, es una sintología de que tienes que acudir corriendo. Señor, revelame qué es lo que está pasando. Señor, a mí me están haciendo algo porque yo estoy conforme a lo que tú dices. Yo no te estoy desobedeciendo qué es lo que está pasando. Cuando alguien te manda una enviación de mosca, es muerte, es miseria, es escasez. Tiene diferentes tipos de trabajo. ¿Ustedes cuando hacían estos trabajos, amada, qué provocaba en la persona que le caía a esta brujería con estos insectos, con la mosca, específicamente? Lo primero es la depresión. ¿Depresión? Depresión. Eso es lo primero que entra a la vida cuando se le manda esa enviación de mosca. ¿Por qué tú te sientes depresión? Depresión, porque para ti es una vergüenza que tú vayas a una visita a tu casa y encuentres todas esas moscas. No tanto eso. Cuando esas moscas comienzan a, recuerda que las moscas cuando se posan en un lugar no se posan por posarse. En automático cuando las moscas se posan te dejan un excremento ahí que se convierte en qué? En gusano. En larvas. ¿Entiendes? Entonces eso, por eso dijo no vienen solos. ¿Cómo se prepara? Primero se, hay una mosca que es grande, la más grande. Esa es la que se recopila. Esa mosca que es grande, bien grande, es grande, tiene el cuerpo grande y tiene los ojos como rojos. Esa es la que ellos cogen, gloria del Señor, y la entran en un recipiente. Y esa es la que se prepara. Se le echa polvo, se le echa sin número de cosas y esa es la cabecilla como la reina que va a llegar primero al lugar que se le ha enviado con nombre y apellido de tal familia o de tal persona para que vaya. A esa mosca le llaman moscón, un moscón bastante grande, es que se prepara para que ella vaya. ¿Qué pasa? Cuando ella vaya, va entonces ahora con toda, porque el polvo que tiene hace que las moscas pequeñas sigan su directrice. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la casa, eso tiene un objetivo. Las moscas pueden enviarse para que tú entres en miseria. Tú no encuentras trabajo, los caminos se te son cerrados, tú no encuentras ni siquiera para comer, entra en depresión porque comienzas a estar sucio, porque como no encuentras, los caminos se te cierran, no encuentras para comprar detergente para tú lavar tu ropa, no encuentras para comprarte una rasuradora y mucho menos para peinarte. Tu ánimos cambia. O sea, es una destrucción total. Todo depende de para qué se envió esa enviación de las moscas. ¿Qué pasa con las moscas? Que cuando se prepara el moscón, como te dije, ese moscón hace su entrada primero. Por eso siempre, las personas que nos están escuchando van a ver que siempre entra una mosca. Una primera. Una primero que llega. Y esa mosca flotea a la casa entera. Y tú la quieres matar y tú la estás... No puedes. Y tú no puedes exterminar. Y ella se te pega en la boca y se te quiere comentar por la nariz y en una como que se quiere entrar por los ojos porque lo que quiere es hacer su trabajo. Pero cuando ella entra en cada lugar, en cada lugar que ella entra, ella está poniendo su gusanito. ¿Qué pasa? Que llega un momento que esa mosca se posa sobre algo. Sea una mesa, sea una computadora, en fin, es que en cualquier lugar plano ella tiene que posarse. Cuando ella se posa, entonces ella con las manos, ella tiene tres, como tres manitos, o no sé cómo le llamarán. Dos patas y un piquito. Ajá. Entonces ella comienza a tirar todo lo que se envió. Si usted la observa, ella comienza y hace así. Tú ves que comienza así, como si fuera aplaudiendo. Ay, santo. Comienza así, como aplaudiéndose. Y entonces tú vas a ver, si tú la observas, aquí detrás, en la parte de las alas, es que tienen la mayor parte del polvo. Eso ella lo sube para arriba, como los perros, cuando se ponen bravos, que suben los pelos para arriba. Entonces cuando ella sube la parte de céntrica de aquí, que la sube para arriba, las alas, entonces ella como que comienza a suavizar. Tú no sé si tú has visto que ella con las alas comienza a que hace un sonido y se está haciendo así con las alas, pero mientras se hace así con las alas, las manitos la va sacudiendo. Y luego que ella hace eso, que ya tiró a lo que fue enviada, vuelve y da, floretea la casa y ya se va. Ahora, cuando la persona tiene el conocimiento de esto, de una vez comienza, no sé siquiera no tiene que matarla. Tú comienzas a orar y a declarar la sangre de Cristo y esa mosca tú la vas a encontrar en cualquier momento dice que en la casa. No tienes que matarla, al mismo Dios le va a exterminar lo que te enviaron. Entonces después que ella hace su escenario, entonces miren las pequeñas, hay que se te llenan y les hambre de mosca. Ahora bien, eso se puede hacer en una familia, o sea, la familia completa por apellido. O sea, se coge la mosca, por ejemplo, yo soy Torres. O sea, que no a los locos que envían esa brujería. No, no a los locos. O sea, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. ¿Y qué es cierto hay que es en el nombre de Belcebue el que está detrás de su trabajo? Sí, porque esos tipos de tablas pertenecen a la magia negra, no a magia blanca ni a magia roja. Porque la magia roja es cuando se habla de sangre y en este caso no se está hablando de sangre. Eso pertenece a la magia negra. ¿Por qué? Porque todo lo que se le tira la mosca o cualquier tipo de insectos se tiene que ir al campo santo, que es el cementerio, a buscar tierra del cementerio para hacer esto. O sea, no hay cualquier cosa. Por eso te hablé de que ella puede traer la muerte. Incluso, la enviación con mosca puede traer hasta locura a la casa. Hay mucha gente que cuando son histéricos, cuando ven cierto tipo de insectos con moscas, porque son histéricos cuando ven hay personas que son alérgicos a los insectos. ¿Entienden? Entonces, cuando ven todo ese tipo de insectos y se ponen con fobia y comienzan a pensar hasta que la mente se le va. Todo eso se hace simplemente con una enviación de mosca. ¿Qué tiene que hacer la gente que no es cristiana? Mira, no hay forma de que una persona impía pueda resolver esto. No hay forma. O sea, que un impío no puede solucionar el problema de la mosca cuando le envían brujería. No, no puede. El impío no puede porque el impío no está con Dios. Entonces, ¿cómo se guarda un impío de que le entre en una brujería con mosca? El impío es lo que acude a un brujo. El impío no quiere acudir a la iglesia. El impío acude a un brujo y el brujo no puede hacer. Cuando vamos a las escrituras y vemos cuando Dios envía todas las plagas que él envió, Faraón buscó a sus brujos y ellos lo que hicieron fue multiplicar el problema. O sea, los brujos multiplican la dificultad de que la persona trae Dios mío. Si hay moscas, ellos lo que van a hacer es que tú vas dedicando a un brujo porque yo siento porque la gente sabe que porque se siente la influencia. Aparte de eso, ellos sienten, como dicen los brujos, las vibraciones negativas que realmente no son vibraciones nada. Ellos hablan de una supuesta energía que no es energía nada. Es un pleito en el mundo espiritual con una persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué te digo que el impío no puede resolver esto? Porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el mismo hoyo. Entonces, un brujo que no tiene a Dios, no tiene potestad de sacar la mosca. Ahora, ¿qué hace el brujo? El brujo lo que hace es un despojo en la casa. Te dice, yo te voy a mandar hacer un despojo para que eso se vaya. las moscas se van, pero bien, entonces, dura un tiempo de refrigerio, de tranquilidad, pero al próximo tiempo llegan las cuscarachas. O sea, ¿qué resolvió él? Otro peor. ¿Qué resolvió él? Sacó la mosca, supuestamente, para que usted crea que él te ayudó, que esto, pero tú te quedaste con tu crisis, porque hay gente que está en crisis de nervios, hay gente que da nervios, todo ese tipo de animalitos. Realmente, esos animales lo hizo el Señor. Todos los animales, Dios lo creó, los reptiles, todos los animales, los pezuños y no pezuños, todo lo que fue, lo que tiene el planeta Tierra fue creado por el Dios del cielo. Ahora bien, las tinieblas lo utilizan sagazmente. ¿Por qué? Porque así como Dios creó al hombre y el hombre Satanás lo utiliza y ha cogido al hombre como que él es el dueño del hombre, cuando la Biblia dice, es aquí, todas las almas son mías, la del padre, la del hijo y la que pecar está morirá. Sin embargo, Satanás se ha hecho dueño del hombre, le ha hecho creer al hombre que esos deidades demoníacas son los padres de las personas. Eso mismo pasa con los animales. Por ejemplo, las cucarachas, las hormigas, las moscas, los cien pies, los sapos, todo eso fue creación de Dios. Dios lo creó y cada cosa y cada cosa de esas Dios la creó con un proyecto para que, para algunos, para que se coma los insectos que le hacen daño a la sociedad y quizá al medio ambiente. O sea, que una cosa ayuda a la otra. Sin embargo, Satanás utiliza cualquier tipo de esos insectos para que la gente no entienda. Entonces, como la gente tiene el entendimiento cerrado y los ojos cerrados, cuando ven eso, ellos no saben que le está pasando nada. Piensa que es algo normal. Es algo normal que en mi casa haya muchas moscas y lo que hacen es incluso que han creado una raqueta, una raqueta, que la gente mata la mosca y por más que mate mosca, la situación sigue más bien. Incluso, las raquetas se dañan, se le va la carga y el problema está. Porque el problema no es que tú busques la raqueta ni que busques al brujo. El problema es que hay una situación espiritual que hay que resolver y si esa situación espiritual no se resuelve, ¿de qué vale que busque un brujo? Porque el brujo no puede hacer nada. La Biblia lo especifica, dice que ellos con sus encantamientos, eso dice las escrituras, gloria al Señor, que ellos con sus encantamientos hicieron subir más ranas. O sea, son poderes encantados. Por eso yo voy a escriturar y que yo estoy encantada, yo no estoy encantado. En vez de ellos solucionar el problema a los que trajeron más problemas. Claro, porque si había un poco de rana, que dice la palabra de Dios, que había ranas en todas partes y cuando ellos llegaron que supuestamente el faraón estaba orgulloso, no, no, no es lo que Moisés va a hacer, yo parafraseando, traiganme a los muchachos, vengan muchachos, para que Moisés vea. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Hicieron subir más ranas, o sea, más problemas. Y cuando entonces, porque hay gente, Jonathan, que Dios le pregunta ahora mismo, ¿tú quieres que ese problema se te resuelva? y ellos dicen, hoy no, mañana. Eso fue lo que dijo Faraón. Faraón tenía su situación con las ranas y cuando Moisés le pregunta, dígnate a decirme cuándo debo de orar para que las ranas se te vayan, él le dijo, mañana. Él tiene una situación fuerte donde hay ratas en el caldero, en la cama, en la boca de ellos, en todas partes, en la cabeza y él dice, mañana, ese es un abusador, hay gente que tienen problemas y lo que dicen, te dicen, varón, ¿usted quiere que le quite esa maldición que está haciendo usted? No, ahora no, mañana. ¿Usted quiere que le quite hoy no, después? Igual que Faraón, pero tienen su problema puesto. Ahora, ¿para qué le envían los sapos? Espéreme que todavía estamos volando una palda, usted entró en la cucaracha. Cucaracha. Una persona me testificó y yo también lo he visto también, es que cuando se manifiesta un demonio en específico, sube la cucaracha y no sé cuál es la razón. Y discúlpeme porque usted le dice, le dice mal, pero toda la gente la conoce como Santa Marta, que el Señor la reprenda. ¿Por qué este demonio cuando sube, hay manifestaciones de cucaracha en las casas donde sube ese demonio? Y mayormente cuando se hacen prillés y se hacen diferentes fiestas para el diablo. Mira, yo no la llamo Santa Marta porque ella no es santa. Por eso, de hecho, ella no se llama Marta. Ella no se llama Marta. Lo que pasa es que los que estudian demonología y le han puesto ese nombre por la manifestación y ellas aluden que Marta llevan a esto a cuando Pablo, la serpiente, lo picó en la isla de Marta. De ahí viene todo ese asunto y le han puesto Marta. Yo no le llamo Marta porque realmente no es Marta. Para mí son espíritus inmundos, como lo llamo Jesús. Son legiones. Eso es lo que dice la escritura. Los nombres que le han puesto es porque ella se hace denotar para que la gente se ha engañado y entiendan que es de la Biblia que están hablando. Cuando le llaman Marta dice la hermana de Lázaro y Marta, la mamá de Jesús y por ahí ellos entienden Elías, el supuesto de San Elías, que fue el profeta de parte de Dios. Esos son engaños de ellos. Ahora, ¿qué acontece? Hay un Dios que quien quien gobierna quien gobierna las cucarachas. Cuando las personas mandan esa enviación de cucarachas, claro, recuerda que un reino dividido no puede prosperar. Se supone que si una deidad de esa va a subir, sube con todo. Tú dices que tú ves cucarachas. Eso es lo que tú has visto. Porque hay luaces que suben. Que suben chinchas, que suben garrapatas, que suben piojos, que la casa de la familia, tú ves que todos tienen piojos al mismo tiempo y un piojerío. Otros tienen chinchas. Yo tuve el privilegio de conocer todo este mundo para la gloria del Señor. Digo, qué privilegio, porque ahora puedo saber todas las cosas. y un momento llegó una persona de alta influencia, me reservo el nombre, allá al altar. Y hay mucha gente que no entienden esto. No solamente una familia con un apellido se puede hacer cualquier trabajo. No solamente una persona con el nombre se le puede hacer el trabajo, sino a una nación completa. No tiene que ser específicamente. ¿Cómo así, amada? Te explico ahora. No puede ser nada más que lo hicieron una enviación a Belén. Hay grandes personas de la alta jerarquía que quieren ciertos niveles y quieren ganar cierta posición política y ellos acuden al ocultismo. Entonces, yo no sé si tú has escuchado que hay ciertos países que me reservo el nombre, que de tiempo en tiempo hay un enjambre de ratas, que todo el contorno, el condado completo, la gente no puede encaminar porque hay ratas. Lo que pasa es que hay satanistas y hay brujos de alta jerarquía que obligatoriamente tienen que hacer pactos específicamente en la semana mayor y eso tiene que ser pactado por una nación completa para tener un reino completo dominado. La gente no sabe eso. La gente solamente acude, ay, que yo estoy bajo maldición, ay, yo necesito que me haga liberación. Es que no solamente usted. Hay momentos que hay lugares que el barrio entero que no solamente en mi casa está lleno de insectos, sino que hay tanto pecado en ese lugar que el diablo ha tomado oposición del reino completo, de la noción completa, del barrio completo y tú ves que los insectos caminan, que en estos días yo estaba orando porque yo escuché la noticia en un lugar que estaba lleno de gusanos. Estuve mirando esa noticia. ¿Entiendes? Y yo dije, ay, papá, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que donde yo vivo siendo cristiana que el barrio entero va a estar lleno de gusanos y que se ven los gusanos en la contene y que no saben dónde salió? Que están metiendo paños por debajo de la puerta para que no entren. En Dominicana. En Dominicana, eso fue en el no hace tanto. Cuando me enviaron esa noticia, me dijeron, hermana, ¿qué usted cree eso? Yo dije, hay un pacto de brujo ahí, hay una enviación para ese barrio completo que los evangélicos que están aquí, yo entiendo que hay evangélicos, deben de salir y contrarrestar eso. Deben de salir y hacer el frente a ese diablo, a ese brujo que hizo eso y decir, en mi barrio no, aquí no, mentira del diablo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha maldecido un reino completo y le han mandado dos tipos de enviaciones al reino completo. Fue como lo mismo que pasó, esto no lo hizo Dios, pero lo hacen un brujo con sus encantamientos. Es con encantamientos. Entonces, te explicaba que ellos suben porque sus secuaces suben junto con ellos. O sea, si yo voy a un lugar, vamos a poner ejemplo, para que me entiendan, si yo voy a un lugar y todo tu elenco somos uno, se supone que donde yo esté, ustedes tienen que estar. ¿Sí o no? Es así. Si yo estoy, por ejemplo, vamos a poner, en Colombia, yo no me voy a ir sola, yo tengo que ir con ustedes porque mis ayudadores son ustedes. Eso para que me entiendan. Eso pasa en el mundo espiritual. Si la que se arrastra, la que se llama mal llamada Santa Marta, llega, ella tiene que llegar con todos sus secuaces para dar a entender, yo llegué. Es igual como la gunga, cuando la gunga, anda papá, nos cubrimos con la sangre del cordero. Cuando la gunga llega a un lugar, tú ves los perros revolteados, porque los perros pueden ver, por eso es que a veces hay espíritus inmundos que se le meten a los perros, porque los perros pueden ver lo que muchos humanos no pueden ver. Los perros pueden ver tanto que aun cuando la muerte va a pasar por una casa, los perros dan alerta de que por ahí está pasando la muerte. Y si el dueño del perro le pone atención, gloria al Señor, va a entender, espérate, aquí hay una guerra espiritual, porque los perros dan como alerta. Incluso, te voy a decir más, los demonios, el Señor los reprenda, le tienen odio a los perros, porque de todos los animales que yo conocí, uno de los que más visiones tiene para ver el mundo espiritual son los perros. Y la gente no quiere entender cosas, no quiere entender eso. A veces, tuve un perro y a medianoche, cuando pasan cosas extrañas, los perros, los ojos se le brillan, como que tienen una luz, como si fuera una estrella que se le pusieran los ojos de brilloso. Yo he visto algo que los perros no le tienen miedo a los vacas tampoco. A nada, a nada. Por eso es que los que tienen vacas, cuando sueltan el vaca, le ponen forma de perro a los vacas, porque los vacas se pueden convertir en animales con oraciones y con juros hechiceros. Entonces, para que la humanidad no se dé cuenta de que está pasando un vaca, lo pueden convertir en perro, lo pueden convertir en burro, en caballo, y solamente tú puedes escuchar las cadenas. Entonces, eso pasa que en República Dominicana, entonces hay momentos que el perro se ve tan hostigado, no sé cuánto le ha pasado, que ellos maullan como, cuando tú ve el perro maullando, mi hermano, así que levanta, no es ningún hombre lobo, no es ningún perro lobo, no es que él está viendo la muerte que está llevándose a alguien y ellos pueden percibir porque el hombre cuando va a morir bota, bota un olor. por eso es que cuando la gente está en agonía, si la gente se murió sin Cristo, cuando la gente está en agonía, que está pelechando, el perro afuera está gritando al muerto antes de que el muerto muera. Hay algo muy impresionante que yo vi en los perros y es que ellos saben el día que se van a morir y los perros son tan impresionantes que ellos se apartan. Que me pasó porque yo tenía una perrita llamada Meli y tenía un perrito llamado Warren que eso fue un dolor tremendo para nosotros. ¿Por qué no me recuerdo ellos? No, 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 usted sabe que la familia le pone nombre un nombre extraño. Un nombre... Yo recuerdo que Meli cuando se iba a morir ella venía y se nos pegaba a nosotros y se ponía como triste y bajaba la cabeza y un día Meli se desapareció pues yo donde se metió se metió debajo de un zinc para que no la encontráramos ahí nunca porque ella sabía que nosotros íbamos a estar tristes. Lo mismo que Warren. Warren el día que lo chocaron Warren miraba a todo el mundo triste y hacía todo el mundo triste. No se pudo esconder porque fue chocado. Entonces es un misterio fuerte que tienen los perros pero ellos saben el día en que ellos van a morir. Los perros no quieren causar tristeza a sus dueños por eso es que ellos se alejan cuando van a morir y a veces están mal y ellos se hacen el fuerte para que tú no sufras y te hacen entender de que ellos no van a morir pero realmente van a morir y ellos lo que hacen es que acuden mejor a irse lejos para que tú no sufras por ellos. Eso es lo que pasa con los perros pero los perros dicen la gente que es el mejor amigo del hombre realmente el perro no es el mejor amigo del hombre porque el mejor amigo del hombre es Jesucristo pero el perro es uno de los animales fieles a su dueño no es que es mejor amigo porque yo he visto perros morrer a su dueño pero el mejor amigo es Cristo Jesús pero hay algo que ellos tienen tú nunca vas a ver que en el ocultismo vamos a poner mucha gente dice que el varón del cementerio es la primera persona que muere tú nunca vas a ver eso es mentira eso es una falacia eso no es verdad pero eso no es el tema ahora tú nunca vas a ver que van a utilizar a un perro para utilizarlo como varón del cementerio porque no se puede utilizar siempre son otro tipo de animales que tú no es el tema ahora para que tú veas que hay un misterio en los perros a mí de por sí me gustan los perros porque los perros son muy muy cariñosos y sé que en ellos cuando tú oras por ellos tienes que orar por tus animales porque porque cualquier animal el enemigo lo utiliza por eso que todo el cristiano cuando tenga un animal debe de presentar ese animal al Señor Señor mira yo te presento sea lo que sea Señor yo te presento este animal Padre que nunca jamás ningún espíritu inmundo puede entrar en él que no pase como como la serpiente que Satanás pero explíqueme eso Amada porque usted dice eso que los demonios le pueden meter a cualquiera de los animales que usted tenga en casa porque recuerda mi hermano que los animales no tienen alma solamente tienen un espíritu entonces ellos no tienen un raciocinio como nosotros que podemos razonar decir yo no puedo hacer esto yo puedo hacer aquello si no tienen espíritu animal entonces por eso es más fácil utilizar un animal para hacer cualquier tipo de cosas además de eso en ese animal cuando se mete es más fácil engañar al humano ejemplo tenemos cuando Jesús estaba en la tierra recuerda el endemoniado ganadero porque el mejor porque esos demonios no decidieron déjame ir al aire porque no le dijeron déjame ir al agua ellos dijeron déjame ir a los astos de cerdo porque ahí porque ahí era un medio de transporte más fácil de no caer donde ellos querían porque ellos realmente no querían van a un lugar desierto y áridos que donde van los espíritus cuando usted los saca que van a lugares secos y áridos ellos no querían estar ahí sino que ellos querían seguir establecidos en un cuerpo pero esos animales se tiraron al río al peñadero y los animales se ahogaron pero ellos no se ahogaron los demonios entonces por eso es que hay muchos demonios que están todavía gravitando en el agua que hay gente que cuando se van a bañar aparte de las divisiones de los indios sienten algo que lo ala para abajo entienden entonces son misterios que las personas que las personas deben de entender pero cuando hay gente que quieren contender hay personas Jonathan que tienen un espíritu de contienda muy fuerte radicado en su vida que cuando usted le habla de eso están hablando satanismo están enseñando burjería usted lo puede tomar como usted quiera yo estoy aquí para abrir sus ojos espirituales porque hay gente que cuando tú lo ves ellos siempre quieren como buscar la contienda buscar problemas en vez de decir hay que buscar solución y observar que es lo que está pasando no me están enseñando brujería si le están enseñando brujería pues eso es lo que usted quiere aprender que le dé para Juan Carlos que le dé para otros canales que ahí están enseñando biblia y están enseñando ahora nosotros estamos hablando del mundo espiritual y conforme a las escrituras y estamos contrarrestando también los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús amén entonces los hermanos hermano mío tiene que tener una antena espiritual para que el Señor te diga ten cuidado que hay algo que se está moviendo y también saber para cada cosa mira porque los brujos porque eso yo lo conozco ahora que soy cristiana cuando yo limpia cuando mi abuela que fue mi maestra me enseñó era fácil de poder enviarle las cosas al humano ¿por qué? porque el humano ve las animales como ellos lo identifican como las vibras ciertas energías por ejemplo cuando las cucarachas van donde la persona por ejemplo yo lo entendí así porque los ojos espirituales están cerrados hasta que Cristo no entre cuando las cucarachas llegan a la vida las cucarachas las moscas las hormigas ¿qué más? la chincha las pulgas las garrapatas esas seis y hay otras más cuando llegan cuando llegan a la vida de la persona ellos lo que identifican es que mi aura o mi energía está bajita ellos lo ven y que que eso es una señal de que la energía mía está por debajo yo debo de aumentar mi energía y aumentar mi aura para que eso se vaya o sea ellos entienden lo que no saben del mundo espiritual que cuando esos insectos llegan es un mensaje que le están dando oye la ignorancia de las personas ellos entienden que cuando esos animalitos llegan a su casa ellos ven un mensaje de la madre naturaleza que le está mandando un mensaje de que su aura está muy por debajo y que sus energías vibratorias están muy por debajo entonces yo lo que comienzan es a buscar la forma de subir la energía de subir el aura cuando realmente yo te lo digo que no es así eso es lo que se vende eso es lo que la ciencia vende de que que la energía negativa de que si viene tal cosa bueno vi 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 cucaracha las cucarachas tienen poca 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 energía porque son muy dan vueltas sin embargo cuando a ti te mandan una enviación de cucaracha aparte de que llega la miseria la envidia porque alguien te está envidiando porque eso es por envidia aparte de que llega la contienda muerte depresión tristeza amargura todo eso viene englobado aparte de eso tu mente viene a ser una persona inconstante porque antes de mandarte la enviación de cucaracha eso son preparaciones eso es que se cogen cucaracha y se mandan eso se prepara primero que pasa nota algo cuando tu entras las cucarachas en un recipiente que hace la cucaracha ella comienza a dar vuelta y en el mismo lugar en el mismo lugar y camina para acá rapidísimo pero no llega a hacer nada sus planes son frustrados porque ya se vuelve nada camina para acá camina para allá se sube para arriba se sube para abajo pero más de ahí no va a ser así mismo viene a pasar la vida de aquel que le enviaron ese asunto como así Belén yo quiero ser universitaria pero mañana quiero ser modelo pero mañana me quiero casar pero ya no me quiero casar ahora quiero trabajar en tal lugar pero ahora yo quiero ser emprendedora y así pasa tu vida y llega tu vejez y no llega nada como las cucarachas así mismo porque lo que hacen es vuelvo y te digo cuando la persona que no conocen las cosas espirituales ven esos síntomas en su casa ellos lo que dicen es que la aurora que sus vibraciones que su esto está negativo y está un poquito baja ellos dicen ese fue un mensaje el mensaje real es que hay que buscar a Cristo porque lo que te mandaron a ti es para que tu vida no avance usted no fluya usted se quede en el mismo lugar dando vueltos en un ciclo vicioso queriendo hacer pero no haciendo hay gente que me ha dicho yo he puesto tiza he puesto veneno he rociado vaigón he fumigado y no he podido quitar no he podido matar esta plaga y la vida siempre me va de mal en peor todos estos son trabajos o sea ellos no mueren con vaigón ni con no mueren con nada es igual que la enfermedad que son enviadas por espíritus inmundos aunque te tire un rayo X y no se va a ver nada aunque te haga un electo todo está bien pero tú tienes el problema pero eso da miedo amada ahora mismo hay gente lo que hay es que abrir sus ojos espirituales y entrar a hacer guerra en el mundo espiritual lo que hay es que buscar a Dios porque el brujo nada puede hacer nada lo que va a hacer es mitigar un poco para después arreciar con más poder pero yo sí te puedo decir las cuscarachas son para eso uno de los trabajos más fuertes de las cucarachas porque las cucarachas se pueden hacer muchos tipos de enviaciones muchos innumerables en el libro de Luciferiano tuve que encontrar mucho 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 trabajo con cucarachas en el libro de el libro infernal ese tú vas a encontrar muchos tipos de trabajo con cucarachas pero no es cualquiera que pueda hacerlo para tú tener ciertos libros tú tienes que llegar a un nivel de satanismo entonces no le estamos recomendando que lo leas sino que hay muchos tipos de trabajo que te envían los brujos los satanistas especialmente a la iglesia que está descuidada y a la iglesia que está en desorden espiritual por ejemplo tú pones dos cucarachas vamos a poner cuatro cucarachas en la preparación algunos trabajos son para siete días uno para cinco días y otro para nueve días tienen que durar ahí en ese recipiente esperando es como una capacitación y todos los días se le pone en un lugar oscuro hay que echarle el conjuro de la oración hasta el día que hay que mandarla cuando hay que mandarla no se mandan solas sino que se lleva al lugar se hace de que esos animales lleguen al lugar donde tiene que estar entrar entonces cuando tú pones cinco o seis cucarachas en el mismo lugar tú vas a ver que entre ellas mismas entre ellas mismas se dan se vuelven se vuelven es como que no tienen la mente puesta en un lugar sino que una choca con la otra y chocan y vuelven y se chocan y suben para arriba y vuelven y así así mismo se pone la vida de la persona cuando le enviaron esto me voy a casar el lunes pero ya llega el día de la boda no me voy a casar no me gusta ese hombre y se rompe todo me mandaron me mandaron a ya yo mando un currículo un trabajo yo voy a todo tipo de entrevistas pero ninguno yo puedo calificar aunque yo tengo mi diploma aunque yo soy aprobada yo soy calificada pero no puedo pero ahora cuando quizá me llamen ahora yo no quiero trabajar me llamaron para que yo vaya a trabajar ese trabajo pero ahora yo no quiero porque porque me desencanté pero así mismo tú vives con un hombre y ya tú no quieres vivir con ese hombre quieres vivir con otro hombre o sea no eres constante porque así como te lo enviaron esa es una función que van a hacer porque recuerda que cada trabajo se hace con nombre y apellido por eso a mí no me gusta cuando los hermanos me llaman a mí me dicen hermano Abelén ore por mí tengo que dar mi nombre y mi apellido yo digo no porque Dios te conoce no tienes que darme tu nombre y tu apellido porque para qué yo no estoy yo no estoy practicando lo de ayer yo pedía nombre y apellido y siempre pedí no para qué o yo para agendar por lo menos ahora tú quieres agendarlo yo no agendo yo no agendo yo digo Señor mira tú sabes tú tú el que me pidió oraciones la que yo me acuerde yo se la menciono y la que tú lo conoces porque tú sabes todas las cosas pero yo no acostumbro a cogerle que no ahora tú me quedas tu nombre pero para qué nombre y apellido para qué nombre y apellido porque entonces tú me estás diciendo a mí que tú todavía estás pensando que el Dios que yo le sirvo tiene que trabajar con tu nombre y tu apellido y él no tiene que trabajar con tu nombre y tu apellido él te conoce hasta el último pelo de tu cabello él sabe cuánto cabello yo tengo y mira que tengo mucho entonces para Dios no hay nada imposible a Dios tú le dices Señor tú te acuerdas el viejito que el año pasado me dijo a mí que quería un trabajo yo no lo conozco pero tú sí dale el trabajo y Dios lo hace di la palabra y su criado va a sanar yo estoy analizando lo que usted me está diciendo amada profeta podríamos decir que los brujos lo que hacen es que toman tus cinco sentidos y lo ponen encima de la cucaracha para que tú te compuentes como la cucaracha no porque no lo ponen encima de la cucaracha lo que pasa es que yo no quiero decir cómo se hace recuerda que te de que se pone en un recipiente y recuerda que te de que cogen tu nombre y tu apellido ese nombre ese apellido si hace algo con él y recuerda que ahí se le echa algo a la cucaracha y que en ese tiempo establecido de los tiempos que tiene que durar es que va a durar ese animal ahí pero ya tiene todo lo que te necesita ahí yo no lo puedo decir porque hay gente que están esperando que se diga para ir a ser y hay que ser sabio en Dios pues yo entendi si la gente la convierte en cucaracha no, no, no no lo convierte es una cucaracha normal es una cucaracha que se toman que se toman cucarachas cualquier tipo de animal que Dios lo creó pero lo utilizan para otra cosa ok encontré un sapo la barriga raja con unas letras adentro no identificable entonces ¿cuál es el trabajo que se hace con el sapo y para qué? ¿con qué finalidad? muerte es pura muerte muerte entonces el que encontró un sapo en su casa ya sabe que está peleando con la muerte con la muerte porque no hay otro tipo de trabajo ah pues yo estoy muerto entonces yo lo encontré un sapo pero no le puede caer porque si está bien con Dios yo vuelvo y digo entonces yo estoy vivo entonces no me cayó no, yo vuelvo y digo la iglesia de Cristo el poder de la tiniebla es limitado vuelvo y reitero que siempre lo digo si usted está caminando desordenado en el Señor todo cualquier cosa le puede caer siempre lo digo en todo mi video porque yo sé que un hombre y una mujer que esté íntegro ante Dios que no haya brecha abierta que es lo que es brecha pecado oculto que usted no está haciendo cosas raras ¿cómo así? es hablador que te meto en suelo que no le importa que cuando se cierra la puerta usted se esté masturbando porque vamos a hablar claro porque que es lo que es puerta abierta que es lo que es brecha eso es brecha que usted está escondicionando la mujer de su hermano que usted cuando salga del baño usted se está acariciando es una cosa que no tiene que hacer eso son brechas abiertas donde usted está aquí usted está pensando en la cabaña con la mujer del hermano eso son brechas abiertas cuando usted levanta un falso testimonio usted sabe que el hermano no dijo eso usted está teniendo que él lo dijo todo eso son brechas abiertas ¿qué es hombre? yo usted sabe todo lo que es pecado se le llama brechas abiertas o sea puertas portones portales como usted lo quiera llamar pecado oculto son las brechas abiertas los pórticos abiertos como usted lo llame entonces si usted se hace pasar por cristiano delante de todo el mundo y detrás usted otra gente cuídese que cualquier cosa le puede caer lo digo yo porque yo hice que hay muchos supuestos evangélicos pero que tiene que ver un sapo amada con la barriga abierta con un hombre conmigo lo que pasa es varón que el objetivo es matarte pero los sapos son para cuacuacuac cuacuac en la calle no mira los sapos son uno de los trabajos más fuertes de la magia negra ¿cómo? independiente de que que mosca porque eso son enviaciones enviaciones para tú tener ciertas cierta manifestación en tu casa por ejemplo en una cucaracha una mosca ¿qué es lo que tú vas a hacer? tú no te vas a morir posiblemente tú lo que vas a vivir una vida de miseria una vida de amargura un arrastrado un miserable en todo el sentido de la palabra eso pues tú vas a seguir viviendo tú vas a seguir viviendo posiblemente cuando ya te arrecien más que te tiren más puede ser que sean tantas tantas plagas que tú hasta te vuelvas loco pero loco sigue viviendo en el 28 en un lugar psiquiátrico ¿entiendes? puede ser que tú sufras loco lo puedo vivo pero con el sapo no es lo mismo con el trabajo del sapo no es lo mismo porque ya eso pasa a otra dimensión cuando a ti te agarran un sapo y lo abren vivo y le meten tus cinco sentidos en tu nombre y tu apellido ahí dentro y lo cosen porque hay que coser otra vez y se cosen así el sapo va a comenzar a saltar como tú dijiste pero va a llegar un momento que el sapo va a morir y ese sapo cuando se muere explotado por ahí antes de que tú sientas la manifestación tu barriga comienza a crecer porque el maco antes de morirse lo que tiene dentro comienza a podrirse pero el maco no se muere fácil comienza a podrirse entonces lo que lo que hace el maco porque recuérdate que es como coger todo tu intelecto todo tu conocimiento y meterlo dentro de ese sapo es como es como que te dejaron a ti es como tu alma es como que te dejaron a ti pero tu cajón y tú ves que esa gente comienza está muy bien por comienzo que tú besas miren que tú tienes no me pasa nada pero tú estás rara comienza la cara a ponerse te negra mancha en la cara comienza a salirte la gente que se hincha también comienza a salirte como cosa en la piel comienza a hincharte en los pies después tú vas a convertirte como un sapo la barriga comienza a ponerse te grande el cuerpo se comienza a ponerse como escamoso como la forma del sapo y al final cuando el sapo muera después que depende de los días que le dieron de establecido porque hay días depende de los días que le den establecido para que el trabajo para que el sapo tenga su trabajo después que muera posiblemente usted también muera eso es si una gente no es cristiana y si Cristo no llega a tiempo ahora si Cristo llegó o esa gente es cristiano y es cristiano y le pasó eso y usted vio que le dio efecto diga bueno Señor hay algo mal en mí porque que me pueden tirar pero no me puede caer porque la Biblia dice caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán si llegó a ti hay un problema en usted porque a mí me han enviado mira a mí me enviaron dos veces un cangrejo preparado y yo estoy aquí y ahora que yo estoy viendo gloria pero por qué porque me lo pueden enviar me lo pueden tirar me lo pueden enviar como sea pero Dios va a revelar yo tengo uno detrás de cámara que se ha comido dos se ha comido dos cangrejos como eso a mí no me gusta dice que manden cangrejos que manden pollo que lo comemos todo tú sabes porque mira yo no me lo como por dos cosas mira porque yo me lo como en primer lugar no me lo como porque a mí no me gustan los cangrejos y en segundo lugar porque la Biblia me prohíbe a mí comer comida sacrificada a los demonios y eso que te enviaron se sacrificó se lo dedicaron a un demonio pero todo lo que llega que da gracia señor gracias no si fue dedicado la vida en primera de corinthia lo único que llega un cangrejo dice la Biblia si tú llega un lugar y tú no saben tú da gracia el señor y tú te lo comes ahora si tú sabes que fue una brujería que te enviaron un animal como usted sabiendo usted que eso fue dedicado a un demonio para ser la vida imposible usted se lo va a comer acláreme eso por favor escucha producción tú estás feo tú estás feo te tiran un polvo yo no me lo como tú estás feo cuando yo era impía cuando yo comencé yo no me lo como yo no me lo como ahora tenemos uno de producción no voy a mencionar su nombre por ética tenemos uno detrás de pantalla que se ha comido un par de cangrejos no 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 es bueno mencionar eso no no bueno yo particularmente yo por las escrituras no me lo como porque la Biblia me dice a mí yo sé ahora el que no sabe se lo puede comer porque usted no sabe ahora yo sé yo te estoy explicando a ti que antes de enviarlo hay un proceso de preparación donde ese animal se prepara se le echa un signo de conjuro y de cosas ya ese animal no es un animal normal no es un animal que como no es que ya ese fue dedicado y entregado a un demonio que va a destruirte a ti entonces como tú ahora Dios te permitió verlo es ese hecho es un sapo un ejemplo que le hagan rajado la barriga que le hagan entrado tu nombre y tú vas a coger y ya ese sapo fue fue sacrificado a un demonio fue entregado a un demonio como tú ahora lo mejor y que te lo va a comer sabiendo tú que es por lo menos yo lo sé yo lo sé pues si a eso vamos a comer la cucaracha yo tengo otro amigo que también hace una sopa que cayó colorado gallina aprieta y ahora que está bueno yo no me lo como le mete sazón y sopita y le mete papa mira cuando yo era nueva creyente yo siempre fui como muy freca yo siendo nueva creyente yo me iba para los montes ahora y había un monte cerca de mi casa ahí con una hermana con la hermana Evelyn íbamos siempre ahora nos tocó ya quemar un altar y unos resguardos de una persona y cuando fuimos lo quemamos y yo recuerdo que cuando lo quemamos encontramos un servicio de maní de aní todas esas cosas y había aren que llevaba refresco y estaba la monedita y yo como siempre escuché a todo el mundo yo no había razonado en la palabra yo no había razonado en la palabra yo no tenía conocimiento de la palabra yo solamente hacía lo que Dios me decía pero no tenía conocimiento de la palabra y yo como escuchaba a todo el mundo yo me lo como me lo como como pan yo digo bueno se lo comen como pan yo dije vamos a darle mi hermana nos comimos nos bebimos refresco rojo después que yo llegué a mi casa todo fui yo bien después que yo llegué a mi casa mi vida espiritual comenzó a menguar yo no sabía realmente que la Biblia decía en primera de Corintio que yo no podía comer comida sacrificada a los demonios yo no lo sabía yo entendía que yo era cristiano yo no me lo podía comer y realmente si usted se lo quiere comer ahora yo no me lo como porque yo sé que antes de hacerse todo eso para qué seas y cómo se hace y Dios dice que no va a tener por inocente al culpable pasó mi vida comenzó a menguar yo no estaba orando no estaba hasta que me descarrié varón me aparté pasé como tres meses normal yo no oraba yo no ayunaba yo no nada y cuando yo vine estaba descarrié yo estaba más de sacata que el mismo diablo ¿por qué? porque mi postreta lo vino a ser peor que el primero ahí yo comencé hasta con mujeres hace cuantas diabluras insaciables y drogas y aquí muchas cosas yo no entendía porque yo comencé a hacer cosas que la Biblia dice que no hagan ahora si yo voy a una carnicería yo voy a la casa de una persona que no sea brujo porque hay otra gente que van dando los brujos de que Dios no puede ser tentado si no es brujo porque ¿qué te va de un brujo a ti? ¿qué es un brujo que uno que consulta te va a hacer a ti? te va a entregar lo que él tiene ¿y qué es lo que tiene? comidas que le dieron los demonios no me venga que no porque si tú le dices una taza ¿quién te dio los cuartos? el cliente que vino que tú buscaste un demonio para él entonces con esos cuartos tú cocinaste yo me lo voy a comer dice la Biblia ¿qué relación tiene la luz con la tinidad? por eso que hay muchos cristianos que tienen una vida espiritual ya en el suelo pero los brujos pero los brujos muchas veces van a las iglesias y ofrendan y diezman y de todo ahí vamos qué bueno que tú le mencionas lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho el dinero ayer yo estaba pensando eso yo dije yo voy a dar un estudio en mi plataforma de YouTube para los cristianos que les gusta mucho coger todas las cosas venga venga Villa venga Villa y quien venga como que dicen hay cuartos que no se cogen ¿cómo así? hay dinero que no se deben de coger pero hay dinero que son para bendición de la iglesia y para comprar y para limpiar y después que compran las sillas se quedan las sillas vacías y hasta sin pastor se quedan mi abuela me enseñó que con una moneda tú derrumba una iglesia y con una moneda tú derrumba un negocio nosotros preparábamos las monedas no voy a decir cómo en ese tiempo eran de a de a diez cheles y de a cinco cheles y medio peso eso nosotros preparábamos a veces había negocio grande y había otro dueño de negocio que estaba tú sabes hacían competencias y nosotros cogíamos una moneda y se la preparábamos a esa persona y le decíamos toma ve con esa moneda y compra allí y esa persona normal y compraba el dueño del negocio no sabía nada y a los par de días había que cerrar el negocio eso pasa con la iglesia cuando a la iglesia le gustan muchas dádivas el deber es orar al señor señor yo puedo recibir esa bendición aún tú comprando no porque fue comprado porque para el dueño no se dé cuenta es para entrar la miseria y que cierren el negocio nosotros cogíamos las monedas las preparábamos bien preparadas y cogíamos después que estaba preparada le decíamos al que vino ahí toma esa moneda o esa papelita o lo que sea ve y compra que ve y que tú sea el primero que compre que no haya comprado primero que tú nadie ve que cuando abran la puerta tú seas el primero que compre y si tú no quieres ir para que no se den cuenta entonces manda a otra gente que sea el primero que compre yo tengo dos negocios y lo primero que yo hago cuando yo puedo ir o siempre te digo Señor guarda mi negocio Señor guarda mi negocio Señor guárdalo Señor Padre que ninguna malicia vaya a entrar Señor porque yo sé lo que se hacía ahora bien vuelvo y digo cuando tú eres cristiano las cosas marchan diferente porque aunque me manden puede quizás tú sabes bajarme pero no me va a tumbar pasa que a los cristianos muchos cristianos les gustan mucho las dádivas y hay muchos ministerios que están en el suelo porque incluso para tú recibir ciertas bendiciones aún tú las recibas tú debes de presentarse al Señor Señor mira fulano me mandó esto Padre yo no sé de dónde viene pero tú sí sabes yo te pido que tú lo santifiques y que esto sea de bendición a tu reino Señor Padre Santo yo escuché un testimonio de un varón si es verdad o es mentira sabrá él y él le va a dar cuenta a Dios yo solamente digo escuché un testimonio de un pastor que alguien él me llamó con su esposa en línea y me dijo hermana Belén pasó algo extraordinario aquí y ojalá que él escuche para que él pueda en el comentario hablar ahí y él me dijo hermana Belén pasó algo extraordinario aquí aquí no tenemos una ley que nosotros nos recibimos como que no reciben ofrendas como que no como que miseria no reciben para Dios sino que hay que darle al Señor no di que lo que te sobra di que di que un dólar y qué sé yo qué sino que tú tienes que sembrar al Señor bien y él dijo que llegó una persona a la iglesia invitada y que llevó dinero suficiente pero qué pasa que cuando fueron a contar el dinero el Espíritu Santo le dio a entender al que contar el dinero que ese dinero no podía poner en el alfolín o sea tú sabes que se pone una canasta donde se echa el dinero y de ahí como que lo cuentan y lo llevan al alfolín o lo llevan no sepa dónde él me dio el alfolín y él dice que la esposa le dijo a él mi amor ese dinero no lo pueden echar en el alfolín y cuando lo pusieron en la mano vieron como que el dinero estaba extraño y lo pusieron en un lado y el otro dinero lo echaron donde tenían que echarlo y eso lo dejaron ahí y dicen ellos que cuando ellos fueron al otro día el dinero ya no era dinero ellos dicen ellos me dieron a mí que ellos pusieron ese dinero en el altar le dieron al señor el señor míralo aquí yo quiero que tú me reveles si ese dinero puede ser usado para tu gloria y para tu obra yo quiero que tú me dé entender y ellos se fueron a su casa y dieron el dinero ahí y dieron cuando tú nos hables nosotros ponemos ese dinero ahí y dicen ellos que cuando ellos fueron el dinero ya no era un papel blanco y que el papel blanco que estaba ahí tenía tinta de sangre ahora como tú me explicas eso en ese punto yo quería entrar es verdad que los brujos pueden convertir el dinero en hoja y en diferentes o sea que con hoja pueden hacer dinero y todas esas cosas y la hoja de cuaderno y la hoja de de en hoja de cuaderno y una mata específica y con ese mismo con ese mismo con ese mismo dinero ellos te lo dan a ti y si tú no eres un cristiano genuino un cristiano de verdad y si tú eres un impío tú sabes que tú vas a estar bajeado cuando tú lo recibas las fuerzas se van a ir por eso que todo el dinero no se coge hay que orar al señor mira el deber de un cristiano de que se levante el señor mira en tu mano estoy en este día yo te pido que todo lo que tú permita que venga a mi mano sea de bendición y que todo lo que tú sepas que no viene de ti que no llegue a mi vida ay yo tengo miedo amada entonces miedo no varón pero no todas las bendiciones entonces son de Dios no todas las cosas que vienen es de Dios hay estuches que vienen bonitos por adentro hay tremendo macos eso que a veces gente me dice hermana vele voy a mandar una ofrenda yo digo usted le oro a Dios primero por usted envíamelo hay gente que me han bendecido para el ministerio porque yo le doy comida a los indigentes que van dejo del puente y aun cuando me van a dar una bendición muchos hermanos que pueden estar escuchando ahí ellos me preguntan yo quiero que usted le ore al señor yo le digo yo quiero que usted le ore al señor y que sea Dios que le diga a usted que me mande una bendición yo no cojo toda la bendición así pero yo pregunto también ven ven yo pregunto fue Dios que le dijo a usted yo le digo usted te aseguro que fue Dios si no fue Dios a mi no me mande su bendición o sea no que yo sentí yo no como yo no cojo sentimiento usted tiene que decirme Dios trató conmigo que te le envíe entonces cuando tú me digas a mí Belén Dios trató conmigo me dijo que te dé a ti para que tú le dé a los pobres entonces yo ahora ok póngalo y cuando yo te doy la dirección y te doy te doy la información de donde tú vas a ponerlo ahora yo voy señor mira yo estoy escribiendo señor mira señor mira confunde la mente de que si no es para mí señor yo no quiero acargar nada que no sea tuyo yo no quiero ninguna ninguna enviación nada extraño porque tú estás hablando por un whatsapp o por unas redes sociales de al lado de atrás de la pantalla tú no sabes quién está hablando contigo porque no todo el que se evita de cristiano es cristiano y hay mucha gente que vienen bendiciones y tú no sabes si realmente son bendiciones de parte de Dios bendiciones hermanas Dios lo bendiga dijo alguien por ahí en las redes que todo el que te envíe coge no dijo todo el que te envíe 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 coge pues muchas veces la gente dice él decía que muchas veces la gente critica por las bendiciones que están llegando entonces todo el que te envíe que coja entonces yo entendí que hay bendiciones que no se cogen y hay ofrendas que no se cogen hay gente que muchas veces creen que son tu dueño después que te envían una ofrenda quieren manipular muchas veces envían esa información no pero yo le siembro a fulano y se le envían a otro y a otro y a otro no tanto eso mi hermano no vamos a la disqueda de brujería hay personas que te mandan una bendición que eso no son bendiciones bíblicamente no son bendiciones son añadiduras el que tú me mandes 100 o 500 mil dólares no es una bendición es una añadidura que tú me estás dando la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura o sea si usted me da usted me siembra un carro usted me siembra una casa usted me regala unos muebles usted dice Dios me dio que le mande mil dólares usted no me está bendiciendo usted me está añadiendo a lo que yo necesito en la tierra bíblicamente y Dios le bendice a usted también y Dios le da añadidura a usted y también le puede dar bendiciones espirituales porque todas las bendiciones son espirituales quizá Dios quizá tú le das un millón de pesos a una persona y tú te mando dos millones de pesos y Dios no te manda dos millones de pesos porque Dios te manda la bendición de toda tu familia salva que eso sí es una bendición las cosas espirituales son la bendición los terrenales son claro porque es que nosotros estamos siempre esperando material materia prima o sea yo oh pero yo me canso de dar mira yo yo ofrendo yo yo y su familia todos son cristianos y tú dices por Dios no me bendice a mí por tu familia está un cristiano todito yo me canso yo bendigo está el ministerio yo bendigo está el ministerio yo yo sufro está el ministerio yo no voy a Dios dándome pero él te dio la salvación a ti pero Dios te dio a ti un esposo y todavía le refiere a Dios y está buscando eso son las bendiciones no lo que tú me puedas dar yo recuerdo una ancianita yo prediqué en una ocasión en Bogachica esa ancianita me dio 25 pesos y hacen años de eso y yo sigo orando por esa ancianita porque hay ofrendas que abren el corazón incluso de un ungido de un hombre de Dios hay gente que tú no vas a dejar de orar por ellos nunca aunque se ve insignificante la ofrenda de 25 pesos pero es la intención por ejemplo se habló de una viuda usted se acuerda de esa mujer ella dio lo único que tenía hay gente que abren el corazón incluso de Dios simplemente con una acción que ellos hacen esto es tan terrible el uso de la añadidura que cuando tú tienes un corazón perverso un corazón feo así mismo son las bendiciones cuando cuando la gente tiene como como esa mala mala fe digamos así y tú y tú tú le manda a otra persona algo como que tú dices wow pero después que esa persona me mandó eso yo no sé qué pasó como que todo se me cerró y que fue es que como así es como así está su corazón así está todo lo que da hay gente que dice te den a ti y te dicen hermano de Pascual yo te quiero regalar una camisa y tienen ese corazón tan perverso que cuando te den la camisa en automático llegan de ti tú ves como que se daña que tú ni te la puedes toponer y coge hasta gusano coge y la comida se daña y la comida se daña y tú dices pero qué pasó es porque como es como lo que está en tu corazón es lo que sale de ti y como tú tienes tu corazón así mismo es lo que tú vas a dar hay gente que cuando quieren dar las prendas son espirituales espirituales es tan fuerte mi hermano que hay gente que ellos dan y ellos dan hasta con dolor de su alma si usted va a dar con dolor de su alma no lo de hay otros que dicen wow pero yo no sé porque yo sé que hay gente que dan con dolor de su alma porque te mandan quizás una añadidura a ti y tienen el voucher guardado para el día que tú no hagas lo que tú quieras que ellos hagan te tiran ahí no porque Jonathan yo le mandé 300 tanto pero él te lo pidió yo estoy viendo gente que están publicando voucher de ellos tú sabes lo que es y en menos de la gente para difamarlo en las redes sociales eso está bien que le enviaron celulares que le enviaron esto entonces cuando tú ves tú dices wow por eso un varón se añaden maldiciones sobre ellos claro porque tú estás tú estás haciendo pide a tropiezos un hermano por ejemplo si tú me mandas a mí x ofrenda y tú comienzas y tú con eso voucher y tú comienzas mire la estafadora de Belén mire por eso que tú vas a hacer tú no sabes cómo estoy yo espiritualmente en este momento tú no sabes si estoy pasando por un proceso una escrisis espiritual tú no sabes si el enemigo me está diciendo descarregate y vete para la tiniebla y cuando tú coges y haces ese video que yo voy a hacer tú fuiste con partícipe de que yo me aparte del dios del cielo y hay de ti que una gente se descarregue por ti porque es mejor que te amarre una pie de molino en el cuello y te lanza lo más profundo de la mal en poca palabra drangulate y ahógate al mismo tiempo o sea te va para el infierno porque tú te matas te va para el infierno por eso un hermano me dijo a mí hermana Belén usted lo que está buscando view como que yo estoy buscando view y eso que yo estoy buscando no porque usted la ayuda que usted da usted la publica ay si ustedes supieran hermano y la biblia dice no es así que lo que hace la derecha no lo sepa la izquierda y yo le dije ¿sabe por qué yo lo hago? me cuido de usted mismo porque usted que me dijo eso usted es la persona que mañana cuando yo caiga usted me va a meter el puñal por detrás le dije yo y Dios sabemos que yo no ando buscando la hay cuando Belén Torre da algo de lo mío nadie lo sabe ahora cuando otra gente me lo envía yo tengo que publicarlo para que mañana no diga Belén me robó porque hay gente que te manda la ofrenda y te dicen Jonathan mira para que le dé a fulano que le dé a los pobres lo mío es trabajar con los indigentes yo predico yo doy estudios bíblicos pero mi pasión es trabajar por los que están debajo de los puentes llévale comida llévale sábana llévale tú sabes la bendición que yo siento en mi corazón cuando tú vas Jonathan que yo voy a las 1 de la mañana y tú encuentras esos adictos acostados en el piso que ahí están en mi video están en YouTube y tú lo ves que ellos te dicen mamá mamá yo me iba a acostar sin cenar y yo le oré al Señor tú viste que yo le oré a Dios mira mi comida y tú tú ves que esa gente así sin embargo hay gente aquí evangelistas misioneros que están con el bollo en el bolsillo y no son dignos de acordarse de esos indigentes entonces cuando Dios le manda una plaga de esas fue brujería que me echaron no fue brujería que te echaron es que Dios está tratando contigo para que tú te acuerdes de los pobres que están debajo del puente es para que tú hagas la obra misionera no es para que te esté matando uno con los otros es para que usted gloria al Señor se acuerde que Dios lo sacó a usted de ahí entonces como dije al principio hay cosas que el mismo Dios es que la permite para que tú obedezcas a la voz de Dios ay no sierva es que lo mío yo no se lo voy a los pobres deléitate en tu carne deléitate que te va a pasar como a este hombre que le dijeron insensato no saben que hoy ha perdido tu alma que tiene mucho bien de hoy tengo muchos bienes no sé dónde lo voy a poner llené mi granero llené esto llené aquello voy a deleitarme por todo lo que tengo tú sabes lo que es necio sabes que para esta noche vienen a buscar tu alma se le iban a descocotar esa misma noche y él estaba pensando en todo lo que tenía esa gente que está ahí que tiene riqueza y tiene de todo y la gente le pasa por el lado y no dan porque hay otras cosas también pues hay gente que cuando vayan delante de Dios sabes lo que van a decir pero yo le sembraba a Steven Javier yo le sembraba a Yonatan Señor para que le dieran a los indigentes pero es a ti que te van a pedir cuenta te van a decir cuando estuve enfermo no me visitaste cuando estuve preso no me visitaste cuando estuve desnudo no me vestiste entonces a cuántas personas tú estás vistiendo yo sé que en realidad yo sé que en realidad muchas veces nosotros utilizamos a evangelistas a profetas para que también ayuden a otras personas pero nosotros también tenemos que hacer tesoro en el cielo ayudando a la gente necesitada porque en realidad hay mucha gente y eso yo le estaba preguntando al Señor en estos días yo me sentía tan inservible en estos últimos días yo le decía al Señor pero wow la gente dice que nosotros estamos haciendo algo para ti pero yo considero que yo no estoy haciendo nada porque a veces uno mira uno mira muchas veces un televisor uno mira un aire uno mira lo que sea y cuando uno se ve ahí en eso uno dice wow pero tanta gente por ahí durmiendo en la calle uno con tantas cosas y uno quejándose de tantas cosas que le pasan a uno es una realidad que la mayoría de personas no quieren ver yo te trajo bendiciones te trajo tantas cosas estás cómodo no coge la luz ya que anteriormente cogía entonces vamos a ayudar a la gente que está necesitada y te aseguro que el Dios de los cielos te va a aprobar y hay bendiciones que van a llegar amada una pregunta que me hacen muy puntual y me ha pasado también constantemente y yo quiero hacer esa pregunta porque es demasiado importante para todo el pueblo que esté escuchando ahí porque la mayoría de evangélicos que amanecen en las iglesias tienen experiencia con los famosos sin pie detrás de esto hay una enviación se hace una enviación o simplemente es un animal que le encanta molestar a la gente que van a la iglesia o tiene alguna fobia o algún problema con lo evangélico hay que ver hay que ver realmente los sin pie son enviados a las iglesias para que no se haga silicio sino que los hermanos tú sabes que los hermanos siempre salen corriendo siempre vuelvo y digo los animalitos se preparan y yo estaba en una iglesia no hace tanto tiempo yo a mí a veces me invitan y yo fui a una iglesia a siliciar y yo cuando estoy siliciando me recuesto entonces apagaron todos los bombillos ya tú sabes que ahí no se va a orar y yo como que cogí un sueñito yo sentí a mí me gusta siliciar y él no es de que porque hay gente que siliciar ponen colchas colchones almohadas cinco almohadas y un peluche yo no silicio así yo simplemente pongo una sal hasta peluche sí sí para acostarse abrazadito ahí y ese día yo y ese día yo me acosté en una sabana finita porque alguien me la cedió y de repente yo siento algo que dentro de mí en tres piernas se me está moviendo pero como que yo me estoy durmiendo yo estoy como entre sueños siento algo que dentro de las piernas como que pero siento algo como yo pero ven acá pero se quedó tranquilo porque tú te das cuenta cuando es un cien pie normal o cuando es un enviado porque cuando tú te das cuenta él se queda tranquilo para que tú no sepas para que él está ahí cuando es un cien pie de real que no es ninguna situación él no se queda tranquilo porque ya se siente él sabe que tú que el humano se dio cuenta pero cuando es enviado él se queda tranquilito y yo siento algo que se me entra por las dos piernas y me sacudo pero se queda tranquilo yo vuelvo y me acuerdo y me quedo así para desgracias señor de repente siento que vuelve y yo siento eso que te das piernas voy a evitar como saliendo entre mis piernas y yo vuelvo y hago así porque estaba oscuro las hermanas apagaron todo el bombillo y yo hago así y porque eso como que las paticas como que dan grima porque tienes las patas aparte de las patas tienen como unos pelitos como unas pullitas y yo vuelvo y me sacudo y está bien son estas cosas más que usted mencionando vuelvo y me sacudo pero de repente me acorroco y estoy así cuando son las 2 y 40 pa que te siento ese picón ay me paro corriendo y wow y como que me arde eso y me pica y voy corriendo el bombillo y pero cuando lo prendo rápido yo veo que un 100 pies pero una cosa enorme un 100 pies bien largo grande y gordo rojito que pasa que cuando yo voy corriendo por encima hay una hermana que me llama hermana Belén y yo me descuido un segundo y que dígame hermana y dice que pasó y dijo que yo no puedo dormir la noche yo te voy roncando y tú ves que tú no puedes la noche pero ustedes vinieron aquí fue como que tú un hotel a que hay que orar cuando voy a mirar ya el pájaro se fue lo fuerte fue que yo me cansé de buscar el 100 pies no había un hoyito porque la iglesia tiene cerámica arriba abajo en todas las partes no había un hoyito no había no había por donde ese animal tan grande y tan gordo puede salir yo entendí que fue enviado que pasa que yo digo hermano mire párense de aquí todo el mundo vamos a orar vamos a orar yo tengo rato orando me dormí un rato y sentí esa cosa que quería enterrar como para mi parte genital y yo me sacudí dos veces pero me picó y yo tenía eso ahí rojito ahí se veía tiene una marca tenía eso ahí mira rojito y tan dice que hay hermana Belén usted tiene que comer porque hay que comer si te pico un 100 pies tienes que comer ¿y qué es fecal? materia fecal yo dije el señor reprenda al diablo el que me libertó a mí que su sangre está dentro de mí me va a libertad de cualquier veneno raro ¿qué pasa? que cuando el líder llega le están diciendo porque quieren que yo me siente y quieren que yo esto y que vaya para el médico no es que esto no es esto es espiritual mis hermanos entonces el pastor dijo por eso es que aquí no se hace silicio porque ese 100 pies cada vez que están haciendo silicio aquí viene y muerde un hermano oye entonces yo le dije hermano es que no es que aquí no se haga silicio es que hay que hacer silicio es que hay que hacer ayuno para que esos brujos del diablo que están mandando eso para que ustedes estén débil porque el que no ore el que no silicea el que no hay uno está muerto o sea que era un serpiente que ya ese serpiente ya lo conocí ya él era famoso él siempre ese había un serpiente en una ocasión pero escúchame ese día de que era el silicio y yo volví a yo voy a volver mañana porque ellos pensaban que yo iba a coger miedo ah pues te guapo amada papá no es que yo tengo a Cristo en mi corazón ya nosotros no conocemos el miedo porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía sino de poder y dominio propio al otro día yo cogí para allá temprano hasta me gocé en el culto y me quedé ahí vamos a ver diablo si tú eres más fuerte y me acosté en el mismo lugar y puse todo como él mismo estaba yo te voy a esperar que cuando ese vino él vino a las 2.50 parece que será su hora 2.40 2.50 y yo estaba con la luz apagada apagada pero el celular atento yo llevamos a ver si es verdad cuando prendí la luz ahí venía por una cosa enorme varón mira la pata de ese cien pies yo creo que hacía un cien piesito chiquito pero gorda gorda le di zapatazos en el nombre de Jesús que pasa que cuando lo maté y se volvió tres pedazos y los tres pedazos eran bien grandes porque eran cien pies lo tiré para afuera y el otro día de la mañana el cien pies no estaba ahí no estaba ahí no había posibilidad de que de que el cien pies se lo pudiera llevar a hormigas porque no hubo rastro siempre hay rastro porque aunque las hormigas se lo lleven te lo llevan a un lugar más o menos y tú vas a encontrar que sea en la patica no apareció nada ahí es el pato ustedes tienen que arreciar la oración ya lo que había se fue en el nombre de Jesús pero ustedes tienen que arreciar porque ustedes están tirando contra y ustedes lo que me saltan a mí es que ustedes no están así diciendo porque ese cien pies siempre viene la gente tiene que abrir los ojos espirituales en mi matrimonio en mi casa hay un video en mi canal de youtube yo todavía acosté en mi cama mi cama era nueva en ese entonces no hace tanto y yo mi esposo y yo estamos acostados y de repente yo siento algo que se está moviendo porque yo soy más despierta en lo espiritual que mi esposo pues un poquito más él ora mucho pero él no es como tan porque Dios no lo sacó de donde me sacó a mí y estamos acostados los dos muy currucaditos ahí y de repente yo siento algo como si fuera una culebra que está en medio a medio de nosotros dos y yo pero nada me muevo porque yo sé que yo sacudí la cama y puse otra sábana o sea no hay posibilidad de que haya una culebra y yo no le doy mente porque yo digo son cosas mías y me recuerdo otra vez y siento eso varón que está medio esos somos nosotros dos y está medio a medio nosotros dos ahí pero está subiendo para arriba no todos mismos pegados haciendo para arriba me empanto rápido Raúl Raúl para ti y cuando yo me paro dice que fue que fue Sielva porque mi esposo me llama Sielva yo le llamo varón 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 de pérdida y el que fue Sielva que fue y cuando yo le digo hay algo en la cama es que mi esposo es un poquito más cobarde que yo es el que se echó para allá yo digo no sé qué pero cuando mi esposo sacudió la sábana donde estábamos un cienpié en mi hermano más grande que ese lado yo dije Dios mío y ese coso tan grande y él me dijo pero es un cienpié nunca en mi vida he visto un cienpié tan grande yo le dije a mi esposo ese no es cienpié cariño es un demonio que vino a dividir a ti y a mí para que haya divorcio entre tú y yo nosotros no teníamos problemas nosotros no teníamos problemas yo dije eso no es cienpié en mi hermano ese me lo enviaron a mí vamos vamos por lo por lo por lo para la sala cuando lo puso en la sala el cienpié ya estaba estaba loco por dice no falla forma yo no te va cogimos un blosazo le metimos un blosazo en el nombre de eso porque hay animales que tú puedes matar hay otro que tú no puedes matar yo lo quemo hay animales que yo sé que no lo puedo matar a mi mamá le pasó como el cangrejo yo no podía matarlo yo no lo pude matar pero hay animales que no se pueden matar pero por qué no porque lo que mandaron se retorce cuando el que lo envió y yo no quiero que la persona se muere ajá por eso hay animales que yo no puedo matar porque yo sé que es como contrarrestarlo para atrás entonces si yo uso es entonces si yo utilizo eso y se lo envío para atrás y esa persona se va sin cristo sabiéndolo yo yo lo sé que se va a llevar hay otras cosas que yo puedo matar que sé que es un nivel no es para muerte pero por ejemplo un cangrejo yo no lo mato un maco yo no lo mato porque son cosas para muerte entonces si yo lo mato eso va a rebotar para atrás al brujo no tanto al brujo sino al brujo y al que envió al brujo por ejemplo si alguien fue ande el brujo a hacer un trabajo para matarme a mí y el brujo fue el que hizo el trabajo mandó el sapo ande a mí y yo mato al sapo luego yo dame cuenta muere el brujo y muere el que mandó al brujo entonces yo he matado a un par de brujos posiblemente al menos que Dios haya llegado antes al encuentro de ese brujo porque eso camina así allá hay un trato que dice sangre por sangre piel por piel dinero por dinero entonces yo sé eso yo no lo puedo practicar porque yo soy una nueva criatura en Cristo pero yo sé las consecuencias que puede traer para esa persona entonces eso era mi objetivo cuando el cangrejo se me apareció a mí que se me apareció en el lugar que yo tenía y de del estudio de grabación yo no lo maté él tuvo sus nueve metamorfosis porque tiene metamorfosis pero yo no lo maté él solo se desapareció de la cubeta no se volteó la cubeta y no 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 se no el agua no se quedó un poco de agua pero el cangrejo nunca murió yo no lo maté y mis hijos me decían yo no me lo como yo no me lo como porque yo sé yo sé las consecuencias y lo que tú sabes tú no puedes hacerlo porque Dios no va a tener no me va a tener por inocente cuando yo sé eso pues en llamada producción producción le da agua caliente y orégano no yo no es terrible yo no entonces a mi mamá le pasó algo y yo quiero que usted me traduzca esto que pasa un sempieza estaba llevando uno de sus interiores su ropa interior un panty nosotros decimos panty acá y se lo estaba llevando para afuera de la casa entonces ¿cuál es la finalidad de ellos llevarse piezas de ropa? por lo que te digo son son animalitos que se preparan para ciertas cosas por eso te llevo para cada cosa ¿cómo es que preparan esos espiamadas? porque yo tengo ya curiosidad yo sé que la gente está ahí no yo no puedo decir cómo lo preparan yo solamente te puedo decir que se educa tierra de panteón y se hacen otra cosa y recuerda que ellos tienen un espíritu animal ese es el que lo traen ese es el que usted lo tiene al frente ¿qué es lo que pasa después de ahí? usted lo manda y le dice no, no, no vete atácame a Dania atácame a Vladimir no, no es cualquier cien pies esos son cien pies seleccionados ¿cómo? no es que yo vaya un cien pies por ahí y cógelo no, son seleccionados porque tienen marcas tienen ciertas marcas que esos son los que se utilizan entonces ese cien pies que es seleccionado para eso se deja se hace conjuro a ese animal para que hágalo con el alma animal como el espíritu animal que tiene que va a hacer su reacción sin animal pero él va a entender lo que tú le estás diciendo como los mudos que tú le vas por señas y yo entiendo ¿es cierto que ellos se paran así mirando escuchando todo? tienen que sí se paran encima del recipiente porque tienen que escuchar no es que se paran derecho zapatica la ponen encima del recipiente y tienen que prestar atención a lo que está diciendo vete a la familia ahora cuando van a buscar interiores porque los mandaron a buscar porque hay un cáncer que viene de camino y mira mi mamá tenía cáncer si hay un cáncer que viene de camino también a los hombres le mandan a también se hace con hormigas las mujeres que tienen los panties que de repente encuentran un hormiguero que le come los panties que le el interior que le hacen hoyo no se ponga esos panties rompa lo que pero no se ponga más hay muchas mujeres que a veces perdón la expresión ¿verdad? usamos los interiores y nosotros botamos ciertos flujos vaginales algunos de una forma o de otra forma entonces eso es lo que ellos cuando se preparan ellos cuando se preparan para eso ese olor que le que le preparan al animal es que hace que ellos vayan ese olor es que los llama a ellos el olor que uno bote entonces ellos lo que hacen es que cogen cogen el interior y lo comen lo comen cuando no se lo pueden llevar entero porque las hormigas no se lo pueden llevar entero que es lo que ellas hacen ellas ruyen comen comen comienzan a arrullir 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 a veces le dejan una cercuela negra a los interiores como cosa negra que eso ya cuando le envían no te lo pongas lo ruyen le hacen un hoyo pero entonces ahora la hormiga se tiene que ir porque ahora la hormiga allá ella va a morir porque hormiga ahora hay que abrirla para sacar todo lo que ella recibió de ese interior de esa persona que fue enviada para poder trabajar en la vagina o en los senos o en los senos de la mujer depende en el lugar que hayan ido a recoger las partículas que por ejemplo los senos de la mujer no botan secuela pero sudamos entiende entonces eso se utiliza para eso para cáncer para enfermedades venerias al hombre por ejemplo para que su miembro viril no se levante porque entonces con ese pedazo de pantaloncillo hay que se prepara lo que lo que lo que se va a hacer por eso que hay mucha gente que no beben ciertas bebidas y se prepara lo que se va a hacer y luego hay que buscar la forma de que alguien específicamente un amigo de la persona le lleve eso eso lo he hecho por eso no se puede confiar en nadie por eso que por todo lo que tú vayas a tomar a comer tienes que orar presentarse al señor la biblia dice maldito el varón que pone su confianza en el hombre por más amigo mío que usted sea yo tengo que estar siempre pendiente yo no puedo porque es la biblia que lo dice cuando tú confías demasiado en un hombre tú eres maldito es la biblia que lo dice no soy yo maldito el varón que pone su confianza en el hombre lo único que hay que tener confianza es a Dios porque por confianza mucha gente ha muerto por confianza muchos hombres su parte de vida no le funciona por confianza porque dicen por ahí que en la confianza está el peligro entonces aunque compartamos y todo yo tengo que saber tú eres mi amigo andamos por arriba y por abajo pero es como dijo el salmista tú al parecer mi amigo el que comía conmigo el pan el señor me lo dio a las 5 de la mañana es tremendo o sea que hay base bíblica no es que yo no confío en ellos yo confío yo confío en gente claro yo sé que hay gente de Dios pero en cualquier momento esa gente de Dios se puede dejar doblar por la tinieblad eran íntimos hablábamos nuestros secretos ahí secretos que quizás yo le diga a una gente que yo sé que es mi amigo pero yo siempre he dicho en la brujería siempre se usa que un amigo tiene un mejor amigo ese mejor amigo tiene un mejor amigo que tiene otro mejor amigo o sea cada quien tiene un mejor amigo y al final siempre el mejor amigo contará siempre a su mejor amigo entiende entonces es mejor que tu mejor amigo sea Jesucristo que ese no te traiciona ese no te va a echar ningún tipo de bebida ese no te va a envidiar tu ministerio no te va a envidiar tu mujer tu matrimonio no te va a echar por el suelo el mejor amigo es Cristo porque cualquiera mete la pata mira como Jesús le dijo a Judas amigo con un beso entregas al hijo del hombre le dijo amigo pero antes de esos versos amigo a que has venido antes de ese verso dijo el escritor cuando venían los los fariseos escribieron y dijo y Judas el que que iba con el porque conocía ese lugar cuando iban al huerto Jesús sentando al huerto al lugar que estaba acostumbrado ahí con su discípulo y dice que vino Judas el que conocía ese lugar porque Jesús iba con él si hay gente que están contigo y conocen el lugar donde tú oras donde tú buscas a Dios la fuente de recursos tuyos para ellos mismos darte el puñetazo no con brujería porque quizás sea cristiano sino con un golpe mortal porque es que el salmista lo dijo tú mi íntimo o sea sorprendido está de que tú mi amigo el que el que compartía conmigo los secretos compartíamos el pan comíamos junto el pan ay Dios mío Salmo 55 lo puedo buscar un texto muy el señor bueno el señor me lo dio el viernes pasado alrededor de las 5 de la madrugada ese texto muy tremendo de verdad me tocó fuertemente para hacerte cualquier cosa Jonathan el enemigo no va a buscar tu enemigo para hacerte cualquier cosa tu enemigo va a buscar tu amigo por eso yo prediqué bajo el tema tu enemigo quiere ser tu amigo porque el enemigo para un ejemplo si tú sabes que es tu enemiga tú te vas a cuidar de mí pues si yo te digo tu amiga tú no te vas a cuidar de mí tú vas a decir mi amiga que entre a mi habitación que vaya a mi closet mira ve a mi closet y coge todo lo que tú quieras eso es en el mundo ahora en el evangelio usted debe de orar al señor para todo lo que usted va a hacer todo lo que yo voy a hacer yo le oro al señor señor mira tú crees que yo puedo hacer esto señor direccióname señor dime a mí me enseñaron los antiguos que en las habitaciones no debe de entrar nadie entonces hay gente que entran a todo el mundo en su habitación ven entra acuérdate de mi cama y lo dejan ahí y lo dejan allá usted no sabe corazones ojos vemos corazones no conocemos usted debe tener intimidad con Dios porque todavía Dios abre y nos revela y hay mucha gente Jonathan que tienen su ministerio en el suelo porque en un momento determinado determinado ellos cometieron un fallo ante el señor y ese fallo el diablo usó para derribarlo porque con un fallo un pecado que tú hagas cualquier plaga cualquier peste cualquier enviación cualquier brujería cualquier hechicería cualquier cosa puede caer en tu vida por eso el hombre de Dios tiene que estar siempre vigilante él le dice vigilad y orad para que no caigas en tentación el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que estar siempre su mente conectada con el Dios del cielo que cuando te vengan a hacer algo el mismo Dios te lo va a revelar antes de que te lo vengan a hacer porque la hija dice clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces es posible que Dios te revela a ti hay un brujo que hoy mismo mandó una plaga a tu casa levántate en oración porque es que Dios revela todavía ahora que es lo que pasa con nosotros que nosotros no queremos buscar al Dios que revela mejor preferimos buscar información y no dirección de arriba pero cuando tú estás conectado con Dios cuando tú tienes una intimidad con Dios no hay cosa que te vaya a acontecer que Dios no te la revela ya sea en sueño ya sea en visión ya sea por la palabra ya sea un hermano pero algo Dios no te va a dejar a ti hacer la intemperie jamás amada la entrevista ha avanzado amén yo quisiera que usted le diera un consejo a los hermanos que están ahí presento hermano por favor por favor quiero hacer un llamado todos los hermanos que están ahí que han apoyado esta plataforma vamos a apoyar a nuestra hermana Belén nuestra hermana Belén está haciendo un trabajo muy fuerte con las personas necesitadas indigentes personas que necesitan de Dios vamos a apoyar este ministerio ella va a dejar sus redes sociales vayan allá y apóyenla ya está haciendo un trabajo mucho más fuerte que el trabajo que nosotros hacemos está ayudando gente hermano que usted no se imagina vamos a apoyar este ministerio todo aquel que puede enviar ofrendas todo aquel que puede enviar ayuda todo aquel que puede enviar sillas ruedas lo que sea caja de ropa envíelo hermano y yo sé que esta mujer es una mujer seria que está ayudando a mucha gente como usted no se lo imagina hemos ido con ella a diferentes lugares he visto como ha comprado cama silla de ruedas de todo un poco ropa así que vamos a apoyar este ministerio que yo sé que será de gran bendición y también hermano vamos a apoyar la película gloria a Jesús Anita presenta tu redes sociales el consejo tus redes sociales y vamos a orar al final el consejo es que el único amigo fiel es Jesucristo el brujo lo que va es a envolverte más es un envuelto y un envuelto y un envuelto entonces el consejo es busca a Dios ahora que puede ser hallado llámalo en cuanto está cercano y cuando tú veas cualquier de esa de esa peste en tu casa analiza por qué llegaron qué hizo que llegaran desobedecí a Dios soy puerca soy cochina o hay una enviación que me están enviando no crea que son energía que son energía que te están dando vibraciones positivas no son cosas de la tiniebla el consejo es buscas a Cristo busca una iglesia hay muchos que dicen yo no creo en cristiano no te estamos pidiendo que creas en cristiano cree en Dios cree en Jesucristo porque el hombre todos fallamos todos los hombres que tenemos la barriga para adelante fallamos todo el hombre que come con sal falla el único que no falla es Jesús de Nazaret entonces te aconsejo no vaya donde brujo limpia tu casa pon orden en tu casa y vas a ver cuando tú entres a Cristo cómo tu matrimonio se restaura cómo tu hogar se restaura cómo tu familia se restaura cómo vas a comenzar a conseguir trabajo cómo las puertas se te van a abrir a favor de tuya solamente tienes que confiar en el Dios del cielo mis redes sociales Belén Torres oficial en toda la plataforma YouTube TikTok Facebook todas las plataformas habida y por haber Instagram Belén Torres oficial como mi hermano Jonathan dijo queremos dar una cena para los indigentes pues una hermana tuvo una revelación yo dije que no iba a seguir trabajando en eso pero una hermana tuvo una revelación donde me vio que yo iba pasando por un puente y había un hombre tirado sin ropa y ese hombre se paró y él dijo sierva estoy esperando la comida yo le había dicho al equipo que trabaja conmigo cocinando yo no voy a emprar mamá con eso porque usted sabe que a veces yo sola no puedo toda esa comida sola no puedo y a veces los hermanos no todos dan y yo dije que no iba a seguir dando nada de eso y esa revelación que hizo la sierva yo dije Dios me está hablando que no puedo dejar de darle comida a los que están debajo del puente los indigentes así que encarecidamente realmente le pedimos que apoye esto y esto no es que yo lo voy a hacer escondido usted lo va a ver usted entra a mi plataforma y usted va a ver cómo se le da el plato de comida a cada quien no buscando online sino para que usted vea que lo que usted dio se le dio a la persona que realmente lo necesita entonces oramos al Señor para que Dios te guarde que Dios te cubra que el Señor se lleve todo lo que no se adere a tu casa y que si tú no conoces a Cristo le dé el permiso al Espíritu Santo de que entre a tu vida en el nombre de Jesús Amante Padre Celestial tú que amoras en las alturas de los cielos que conocemos tu poderío y tu grandeza sabemos que solamente tú puedes hacer las cosas Señor te pedimos Dios mío en esta hora que tú vengas guardando las vidas y los corazones de aquellos hermanos que nos están escuchando Dios mío guarda y protege Señor si hay alguna pestilencia si hay alguna enviación que han entrado a su hogar yo te pido que tú las rompas por medio de la sangre de Cristo si aquellos no te conocen Dios mío que tú les presentes el plan de salvación aquellos que han hecho pactos diabólicos pactos infernales yo te pido Señor que tú quebrantes lo que no es tuyo en el nombre de Jesús todo pacto toda elgadía espiritual que quieras venir a reclamar todo reclamo espiritual que venga Señor sobre cada vida que esté aquí toda herencia espiritual de maldad sea un cabra quebrantada en el nombre de Jesús te pedimos Espíritu Santo que tú entres la vida los corazones los hogares en el nombre de Jesús que tus ángeles Señor comiencen a hacer la obra Señor sacando toda malicia que el ángel de Jehová lo azote y la sangre de Cristo lo consuma en el nombre de Jesús y declaramos una palabra de liberación sobre cada vida que nos está escuchando sobre su familia sus hijos su esposo su finanza y todo en el nombre poderoso de Jesús son favores que yo te pido para la gloria de tu nombre Dios te bendiga y Dios te guarde bye bye y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga